Necesitamos ya un poco tiempo porque no quiero contar su mamá Lo bien que lo crema que hay de nuestro fin es el amor Por eso hay que hacer lo bien para andar en mi hogar Algo de su amor a nuestro sol, no falta cariño y de su amor Si nos falta sonos para conmigo, no falta cariño y de su amor Por eso no logra mi mujer, por eso no logra mi mujer Si nos falta sonos para conmigo, no falta cariño y de su amor Algo de su amor, no falta cariño y de su amor ah